Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, Rafael Serrano y Giselle Filiu Tellez les damos la bienvenida. A continuación nuestros titulares. Apreció Ramiro Valdés beneficios del traspase Este-Oeste para la agricultura holguinera. Llaman a hacer del conocimiento científico una herramienta indispensable de la pedagogía. Suscriben Cuba y España Convenio para potenciar las inversiones y el comercio bilateral. Dan a conocer equipo Cuba de béisbol a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El miembro del buro político y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, apreció en la provincia de Holguín los progresos del traspase Este-Oeste y sus beneficios a la agricultura en los municipios de Mayarí y Cueto. Avanzar un kilómetro más hace bien a la producción de alimentos como a la zafra azucarera. El canal Viramba-Guanobanes en la provincia de Holguín beneficia el riego en más de 500 hectáreas hasta la fecha. La obra alcanza los 13 kilómetros en el municipio de Cueto y promete seguir su camino como parte de la tercera etapa del traspase Este-Oeste. El miembro del buro político y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, apreció los adelantos de la inversión, acompañado por la integrante del comité central y vicepresidenta del consejo de Estado, Inés Chamanguao, titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Unas 2.000 hectáreas destinadas al cultivo del arroz en el municipio de Mayarí se alimentarán del canal Nipe de Leite Cosme Herrera. La obra también favorecerá los terrenos de la granja Nipe, perteneciente a la empresa agropecuaria militar Holguín Las Tunas. Valdés Menéndez subrayó la importancia de dar valor de uso a las inversiones y aprovechar mejor la tierra. El miembro del comité central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Siríbar, y el presidente del gobierno en la provincia, Julio César Estupiñán Rodríguez, también participaron en el diálogo con los campesinos del municipio de Mayarí durante el recorrido. Unas 50 hectáreas de la unidad básica de producción cooperativa, 40 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, agradecen la humedad que les propicia el trasvase este-oeste, la obra hidráulica de mayor envergadura que se ejecuta en Cuba para bien de la población y la economía. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Congreso Internacional Ciencia y Educación concluyó hoy en esta capital con el compromiso de hacer del conocimiento científico una herramienta indispensable de la pedagogía. La ceremonia de clausura fue presidida por Teresa Marelle Boué, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En representación de los delegados extranjeros, la doctora alemana Ulrich Hahnemann agradeció la oportunidad de participar en este Congreso y reconoció el alto nivel de profesionalidad, el rigor científico de todo el programa, la riqueza de las actividades organizadas y sobre todo la posibilidad de intercambiar experiencias y conocer de cerca el sistema educacional cubano. Aprovechemos esta excelente red de relaciones humanas y profesionales que pudimos tejer, establecer y fortalecer durante este evento que estamos clausurando ahora. La doctora Silvia Navarro ratificó el compromiso de los participantes en hacer de la ciencia una cita diaria en cada aula. Nos retiramos a las habituales costumbres con la satisfacción de hacer crecer el único proceso que nos pone a todos por igual ante la humanidad, la educación, la razón de ser y fuente de motivación de todos los presentes en este acto de clausura. Durante la ceremonia de clausura, el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios reconoció la labor del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas por sus aportes científicos a la educación, mientras el Ministerio de Desarrollo Social de la República de Panamá distinguió los 10 años de cooperación del Ministerio de Educación de Cuba con la aplicación del método de alfabetización Yo Si Puedo en ese país. En este minuto le informo que la joven de 19 años, Maylen Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo del pasado 18 de mayo en La Habana, continúa recibiendo tratamiento médico intensivo. Para conocer su estado de salud, la periodista Talía González entrevistó al doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director del Hospital Calixto García, donde es atendida desde hace 28 días. Sí, doctor. ¿En qué situación está hoy la paciente Maylen Díaz Almaguer y quizás algún pronóstico para que los televidentes interesados conozcan sobre su situación de salud? Sí. Hemos progresado en la estrategia de atención intensiva a Maylen. Se ha logrado mantener bajo control la infección y sus consecuencias con el uso de antibióticos específicos contra la proliferación bacteriana secundaria a las lesiones sufridas. Igualmente, se ha podido modular la respuesta amplificada a la agresión que se produce en correspondencia con la severidad de las lesiones, así como el efecto negativo que tienen determinadas sustancias sobre el funcionamiento de los órganos, interfiriendo con las funciones vitales que en esta situación se ven afectadas. El intenso trabajo realizado por el equipo multidisciplinario a cargo de su atención viene reportando sus frutos. Se ha mantenido estable la función respiratoria, permitiéndonos llevar a la paciente a la independencia total del equipo, es decir, a la respiración espontánea con esfuerzo propio sin necesidad de respirador mecánico. Se mantiene la estabilidad de su sistema cardiovascular, aunque aún requiere apoyo intermitente con bajas dosis de medicamentos como medida de protección, considerando la variabilidad de sus parámetros relacionados con el traumatismo de la columna vertebral, logrando ser un buen funcionamiento. Se mantiene buena función renal y se alimenta adecuadamente a través del tubo digestivo con un apoyo mínimo de alimentación por vida endovenosa. El sistema neurológico se mantiene acompañando activamente las acciones que se realizan. Se encuentra consciente, activa, orientada, coopera con el tratamiento médico, con una mayor interrelación con el equipo a cargo de su atención y una buena integración de la esfera cognitiva y afectiva. Estos resultados, en este momento de manejo intensivo, permiten reportar su estado como muy grave, con progresión en la respuesta al tratamiento y posibilidades de continuar alzoniando sobre ella según las prioridades que hemos establecido, siendo aún su pronóstico reservado en estas circunstancias con riesgo potencial para la aparición de complicaciones. El sistema de evaluación continua y dinámica permite que podamos accionar oportunamente y hacer lo que corresponde en cada situación clínica que se presente. Además de proyectar la estrategia de manejo para alcanzar los resultados que el equipo multidisciplinario se propone para cada etapa de su evolución, para lo cual contamos con todos los recursos necesarios. También se continúa trabajando de manera intensiva en la terapia física y en la rehabilitación tanto de sus funciones motoras como psicológicas. Se trata sin duda de mejores noticias a pesar de la gravedad de esta paciente. Nosotros volveremos en próximas emisiones con nuevos criterios del equipo multidisciplinario que la atiende. Muchas gracias. La Cámara de Comercio de Cuba y la Confederación Española de Organizaciones Expresariales firmaron un convenio de cooperación que tiene por objetivo contribuir al desarrollo del comercio y las inversiones entre las entidades y empresas de ambas partes. El convenio de cooperación para promover y diversificar el comercio y las inversiones fue rubricado por el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández Guillén y por el vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales del Reino de España, Joaquín Gay Montella. El documento contempla entre sus artículos trabajar de forma conjunta en la identificación de empresas y entidades cubanas y españolas interesadas en suscribir acuerdos económico-comerciales y de inversión de beneficios mutuos. Representantes gremiales de empresas españolas lo ratifican. Cuba tiene demostrada una larga capacidad de dar respuesta a las compañías, tiene oficio, tiene mucho empuje y lo que hemos de hacer nosotros los empresarios españoles es encontrar aquellos nichos que hay en el mercado, aquellos espacios y gracias a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, pues es cuando nosotros y la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, que es importante también, representa más de 200 empresas, pues lo que vamos a hacer es en infraestructuras, en energía, en medio ambiente, en alimentación, en construcción, bueno, pues son todos los campos de que nosotros somos muy potentes. Cuba tiene vínculos económicos comerciales con 214 sucursales del Reino de España. Este viernes la numerosa delegación de empresarios españoles que viajó a la isla para participar en la 22ª sesión del Comité Bilateral Cuba-España recorrió la Zona Especial de Desarrollo de Mariel en clave ideal para la atracción de capital extranjero. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la séptima reunión de la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos, efectuada este jueves en Washington, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, John Kramer, reiteró el término ataques para referirse a los alegados incidentes de salud de algunos de sus diplomáticos en Cuba, pese a admitir que desconoce la naturaleza de esos hechos. La delegación de Cuba instó al gobierno de Estados Unidos a desistir de la continua manipulación política de los presuntos casos de salud que debinieron pretexto para la adopción de nuevas medidas unilaterales, las cuales afectan el funcionamiento de las respectivas embajadas. Los representantes de nuestro país se refirieron al impacto negativo de las acciones políticas y diplomáticas promovidas por los Estados Unidos desde el último encuentro de este tipo celebrado en septiembre pasado, incluyendo la pretensión de injerencia en los asuntos internos de Cuba. La Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos es un mecanismo creado en agosto de 2015 en el contexto del acercamiento bilateral anunciado ocho meses antes por los entonces presidentes Raúl Castro y Barack Obama. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, pidió irrespeto a los derechos humanos ante la ola de crímenes desatada en el país. El jefe de la diplomacia de la Nación Centroamericana intervino en la sesión plenaria del diálogo nacional que tiene lugar en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. En el nuevo encuentro promovido por el gobierno de Nicaragua y mediado por la conferencia episcopal, el titular de exteriores dijo estar consternado al ver cómo asesinan a los jóvenes y adultos en una ola de criminalidad nunca vista en Nicaragua. Salvajismo inaudito sin precedentes en Nicaragua. Ola de crímenes que consternan, que atemorizan, que obligan y exigen a decir basta ya de violencia, basta ya de violencia, basta ya de violar los derechos humanos fundamentales, de violar el derecho de la vida de todas las personas sin distingo de ningún tipo. Moncada condenó el saqueo e incendio a viviendas, edificios públicos, la paralización de unidades del cuerpo de bomberos y ambulancias del Ministerio de Salud en los bloqueos de las vías, lo que ha provocado la muerte de niños y adultos por falta de atención médica. También condenó el asesinato de agentes policiales, desmovilizados, funcionarios públicos e integrantes de las estructuras partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Exhortó a la mesa de diálogo y a los obispos a hacer todo el esfuerzo posible y hasta lo imposible para poner fin a la violencia y a los crímenes que se llevan a cabo en Nicaragua. Tras los debates, la Iglesia valorará la factibilidad de continuar las conversaciones suspendidas el mes pasado ante la falta de consenso entre las partes. Adán Morel, Redacción Internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de productos chinos con tecnologías industrialmente significativas por un valor de 50 mil millones de dólares. Trump justificó la medida al considerar que China supuestamente participó en prácticas desleales con la adquisición de propiedad intelectual y tecnología de Estados Unidos. El Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia decretó un cese al fuego desde hoy y hasta el próximo miércoles 20 de junio para facilitar la participación del electorado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La organización instrumenta destacó como un acontecimiento significativo la fuerza electoral alcanzada por Gustavo Petro, candidato del Congreso de Colombia, durante su campaña. Un niño murió y otras tres personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en las últimas horas en las proximidades de un consultorio odontológico infantil en la ciudad estadounidense de Denver, Colorado. Las autoridades locales informaron que el atacante fue detenido poco después de darse la fuga en un vehículo y que se realizan las investigaciones del suceso. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Esta mañana arribó al puerto de La Habana el buque huasteco de la Armada de México. El navío llegó a la capital cubana procedente de la nación azteca en viaje de instrucción por el Caribe, que incluirá además Puerto Rico y República Dominicana. El embajador de México en la isla, Enrique Martínez Martínez, afirmó que los 180 cadetes mexicanos vienen a conocer la mayor de las Antillas y a transmitir un mensaje de solidaridad. Tras la ceremonia de bienvenida, los miembros de la tripulación colocaron una ofrenda floral al héroe nacional de Cuba en el monumento del Parque Central. Luego el comandante del buque, Carlos Madonado, sostuvo un encuentro con el vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, Juan Montalvo Guijarro. La población podrá visitar el buque los días 16 y 17, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. El segmento para los deportes lo presenta hoy el comentarista Andy Luis Leal. Buenas noches, Andy. Adelante. Sí, gracias Giselle. Buenas noches. Actualidad deportiva en El Estelar. Cuba anunció esta tarde el equipo de béisbol a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. A pesar de enfrentar un torneo de escaso nivel, la selección nacional buscará la medalla de oro con una nómina muy extraña y desbalanceada en la que hay la misma cantidad de receptores que de jardineros. Carlos Martí convocó a Francamilo, Alarcón y Las Rosas detrás del plato, mientras que el cuadro quedó formado por los mismos nombres. Samón, Avilés, Benítez, Torriente, Ayala, Raúl González, Manduley y Graciel. Los tres jardineros serán Cepeda, Roel y Céspedes, lo que limita mucho esta área. Mientras que el picheo tiene su laguna en el bullpen. Blanco, Ulfrido, Casanova, Freddy Asiel, Yera, Sánchez, Vladimir García y Ariel Ibaños conforman un staff en el que Raidel Martínez es el único relevista. Hoy también fue anunciado el equipo que asistirá al torneo de Harlem en Holanda. Gracias por ver el video. Y en la batalla más formidable del Mundial de Fútbol, España y Portugal empataron a tres goles esta tarde en Xochitl. Más bien, La Roja empató con Cristiano Ronaldo, quien marcó un hat-trick. El primer balón que tocó el portugués lo convirtió en penalti de Nacho. Y al minuto cuatro ya Portugal ganaba. Pero España reaccionó con el primer gol del gladiador Diego Costa. Otra vez Ronaldo puso en ventaja a su equipo con un disparo que se escurrió entre las manos de mantequilla de David De Gea. Pero de nuevo Costa empató el partido por España y Nacho puso a ganar a La Roja con el golazo del Mundial. Pero falta de dos minutos culminó con un tiro libre el partido legendario de Cristiano Ronaldo. Fue una exhibición de un equipo contendiente como lo es España y otro aspirante al título mundial como es la selección lusitana. En definitiva, a España le faltó suerte y a Portugal le sobró Cristiano Ronaldo. Y al cierre les informo que el espelotero Ariel Pestano se mantiene ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Hernando Milián de Villaclara con un posible cuadro clínico de leptospirosis, aunque su estado de salud es estable según el último parte médico. Con esta noticia finalizan los deportes. Continúen con más informaciones en el estelar. Gracias Sandy, buenas noches. Y es conocido que Santiago de Cuba protagoniza un inmenso movimiento constructivo que se extiende a todos sus municipios y poblados. La comunidad El Carmen, ubicada en la carretera de Mar Verde, es uno de los nuevos asentamientos que ya se concluyen. 73 familias santiagueras se beneficiarán próximamente con nuevas viviendas, una solución para damnificados por el huracán Sandy que ha unido a varias instituciones y entidades de la provincia en jornadas de trabajo voluntario con sus respectivas secciones sindicales. Justo en el kilómetro 13 de la carretera de Mar Verde, en la comunidad El Carmen, las empresas de mantenimiento constructivo Santiago, Forestal Guamá y Gran Piedra asumen la responsabilidad de construir un asentamiento de 13 viviendas del sistema sandino, ya concluidas, y 60 de la tipología 4 como solución más expedita a las necesidades habitacionales de la población. Ya este tramo de la transitada vía, mejor urbanizada, muestra una imagen más hermosa que aporta a la belleza natural del sitio. Buenas noches. Continúan ocurriendo chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche, como es típico en esta época del año, como ocurrió ayer en la capital, con fuerte actividad eléctrica. Y observen hoy en las imágenes de satélites cómo se mantiene abundante nubosidad sobre el noroeste del mar Caribe, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, pero desorganizado. Y es que en el aire superior no existen condiciones favorables para un desarrollo ciclónico tropical. Para mañana esta área de nublado continuará desplazándose hacia el oeste y disminuirá algo la probabilidad de lluvias en gran parte de nuestro país. Observen también cómo se ha desarrollado actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental, pero de manera más aislada. Aquí ha permanecido influyendo esta área de nublados, con fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas aquí en la zona de la bajada, en el extremo más occidental de Pinar del Río. Para mañana se mantienen las condiciones de algunos chubascos y lluvias, pero que irá disminuyendo en horas de la tarde. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y estará con poca nubosidad soleada a la mañana en el centro y el oriente del país. Por la tarde se incrementarán los nublados, estará parcialmente nublado en gran parte de nuestro territorio y nublado en algunas localidades con solo aislados chubascos que ocurrirán principalmente en la región occidental y hacia zonas del interior del resto de nuestro país. En cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 25 grados Celsius en Santiago de Cuba y las máximas por la tarde con mucho calor de 31 y hasta 34 grados Celsius y puede llegar a 35 grados en la provincia de Granma. Los vientos serán variables débiles y por la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, poco oleaje en el resto del litoral sur así como en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto del litoral norte. Para los próximos tres días se espera también disminución de la lluvia para este domingo, solo son posibles aislados chubascos en horas de la tarde, mientras que a partir del día 19 se incrementa la probabilidad de lluvias en el oriente y el centro de nuestro país y también en la parte occidental las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. Buenas noches doctora. Y en otras informaciones conocimos que la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, presidió este viernes en La Habana la clausura del curso internacional sobre experiencias en la prevención de la corrupción y en la lucha por la eficiencia administrativa. Los participantes calificaron de interesante y novedosa la experiencia cubana en ese tema. El curso auspiciado por la Contraloría General de Cuba y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, comprendió intercambios entre auditores y contralores de nuestro país con homólogos de Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana y Ecuador, además de visitas a centros laborales, educacionales y de salud. Mirar cómo con tan pocos recursos ustedes han logrado desarrollo en cuanto a la educación, a la medicina. La reunión que tuvimos ayer nos deja entrever que existen grandes logros que no solamente beneficiarán a Cuba, sino a la humanidad. Sí sabíamos de la escasez de recursos que ustedes tienen, de las limitaciones económicas, pero sí de algunos avances, pero no al nivel que he encontrado en la visita que he realizado. La Contralora General de Cuba explicó que la lucha por la eficiencia y contra la corrupción constituye una prioridad de toda la sociedad, no sólo de la Contraloría. Los participantes conocieron hoy por menores del trabajo que a tales fines también desarrollan la Central de Trabajadores de Cuba, además de otros organismos y entidades de la sociedad civil cubana. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El canal Cubavisión transmitirá hoy al finalizar la emisión estelar la Gala Político-Cultural en homenaje al aniversario 90 del natalicio del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara celebrará la noche en la ciudad de Santa Clara. Buenas noches, el noveno taller nacional de intercambio de experiencias de la Brigada de Instructores de Artes José Martín desarrolló en la mañana de hoy su acto de premiación. Con el propósito de socializar las experiencias derivadas del ejercicio profesional artístico en todo el país y reconocer la labor de los instructores en el desarrollo sociocultural, la novela edición del Taller Nacional de Intercambio de la Brigada José Martí concluyó sus jornadas de debate y premió las ponencias más creativas del evento. El taller, realizado desde el 12 de junio en la capital, acogió una veintena de trabajos orientados a motivar la extensión de proyectos educativos y comunitarios, así como propuestas culturales implementadas en las diferentes provincias del país que apuestan por el mejoramiento local. El Centro de Referencia para el Adolescente fue la sede escogida para la premiación del taller. Nueve de las ponencias resultaron galardonadas en el acto y tres recibieron mención. Asimismo, uno de los trabajos obtuvo un reconocimiento especial otorgado por la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un llamado a jóvenes bailarines hace de la coreógrafa y directora de su compañía, Irene Rodríguez, quien con esta iniciativa apuesta por el enriquecimiento y renovación de su elenco. Por estos días, la primera bailarina y coreógrafa enriquecerá estas filas de bailarines y para ello hace una convocatoria. El miércoles 20 a la 1 de la tarde en nuestra propia sede haremos las audiciones profesionales de los bailarines, ya sean profesionales de la danza española o bailarines graduados de nivel medio o nivel elemental en otras disciplinas danzarias que tengan los 18 años y que quieran convertirse en bailarines de flamenco. Y, por supuesto, ingresar las filas de la compañía Irene Rodríguez. Irene Rodríguez convoca audiciones este miércoles 20 de junio con vistas a la incorporación de bailarines a su elenco. La sede de la compañía Irene Rodríguez cita en Malecón 255 entre Galeano y Blanco. Aquí, frente a Malecón, agradeciendo, por supuesto, siempre el apoyo de Eusebio Leal. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información yo me despido. Tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana. Fue Liet Lorain con el segmento cultural. Y al cierre del estelar informamos que el grupo hotelero Cubana Can ofrecerá este sábado en el Hotel Comodoro una feria de oportunidades para la celebración de fiestas de 15, bodas y lunas de miel. La actividad constituye el preludio de la presentación del verano 2018, que calificaron de armonioso y diferente. Cubana Can está en todas partes, en los destinos de sol y playa, en nuestras ciudades patrimoniales y en entornos naturales de excepción como las terrazas, soroas, viñales y la ciénaga de Zapata. La compañía turística convocó en estos días a sus directores de hoteles, maitres, chefs y animadores para pensar juntos un verano a la altura de las expectativas de sus clientes. Muchas actividades están previstas, días cubanos, celebrar el mundial de fútbol dentro de nuestras instalaciones con una variedad de ofertas, fiestas en la playa, actividades para niños, para parejas, para mayores, para la tercera edad. En fin, concebir toda una gama de servicios que permitan que el cliente en Cubana Can sienta que es atendido en cada minuto. Las ferias comerciales organizadas por el grupo hotelero desde marzo permiten a sus clientes acceder a las instalaciones con los mejores precios de la temporada. Este sábado habrá una nueva oportunidad para quienes deseen celebrar con Cubana Can fiestas de 15, bodas y lunas de miel. Todos aquellos que se vayan a casar, que vayan a pasar su luna de miel o cumplan 15 años, tienen la posibilidad de optar por estas facilidades que está dando el grupo Cubana Can para la compra y la reserva hasta el 31 de octubre. Al grupo Cubana Can se ha unido un grupo de personas que dan servicios a las modalidades de bodas y luna de miel y 15, como es para decoración de salones, alquiler de trajes de novia, audiovisuales y demás, que también van a estar junto a nosotros ahí en la feria. Y una semana después, los días 22 y 23 de junio, se hará la presentación oficial del verano 2018 de Cubana Can en el Brisas del Caribe de Varadero, en una temporada en la que el grupo apuesta por lo armonioso y diferente. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se despide así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Son ustedes muy amables. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.